¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al segundo partido del día, a ese conjunto de SK que se va a enfrentar a Excel, un duelo que es importante para los play-offs y sobre todo que después de venir muy bien a Misfits han conseguido su victoria y si SK gana, patan por la sexta posición los conejos. Sí, exactamente. Excel que caía precisamente ayer contra el equipo de Misfits. Misfits está haciendo ya su trabajo, es como el meme este de la muerte, ¿no? Entrando casa por casa, ha entrado en la casa de Excel, ha entrado en la casa del Salker 04 y ahora, bueno, veremos si pueden seguir aprovechándose un poco de las desgracias de un Excel que está también un poco venido a menos, todo lo contrario que se cae. Sí, tiene toda la pinta de que tenemos un par de equipos que van un poco en caída libre a lo largo de esta temporada, uno es Salker 04 que ha encajado otra derrota más consecutiva y otro es Excel, sí que es verdad, ¿no? Que era un poco esa situación de ¿qué hace Excel tercero? ¿qué hace Excel cuarto? O sea, ¿qué les ha pasado? Todo el mundo se preguntaba eso porque nadie realmente confiaba en que el conjunto de Excel fuese a estar en las partes superiores de la clasificación y parece que la situación se va normalizando según pasan las semanas y cada vez su standing va a ir hacia abajo. De todas maneras, bueno, es la LEG, sorpresas hay unas cuantas, entonces aquí podemos hablar mucho de cómo es el caso de los favoritos que lo son llegando al día de hoy, pero luego puede pasar otra cosa, la LEG de invocados. Sí, luego pueden pasarme millones de cosas de Terra, o sea, luego haces un draft así un poquito picarón, se te va la partida, te hacen un invade, una jugada de level 1, bueno, no pasa nada, pueden pasar mil millones de cosas. Pero bueno, hablabas de equipos en caída en picado, claro, no hemos ponciado ni a Astralis ni a Vitality porque para caer en picado primero tienes que estar arriba. Irónico lo de Astralis, ¿no? El eslogan es To the Stars. Bueno, se han estrellado un poco. No creo que fuera la intención del eslogan, ¿eh? Ya, bueno, pero... Itis va, Itis, The Rack. Sí, pero bueno, oye, a ver si nos salta la sorpresa, ya que va ganando Astralis a Rogue en el día de hoy, pero esa es la cuarta partida del día. Vitality luego se enfrenta a Mad Lions, que en principio debería ser bastante candidato del equipo de Mad Lions. Acerco la victoria para nosotros que tenemos ahora mismo delante de nosotros a los midlaners de estos dos equipos, precisamente dos jugadores novatos que debutan en esta temporada de primavera. Exactamente. Bueno, de hecho de Blue hablábamos durante la previa, ¿no? Que era como el que estaba pasando más desapercibido quizás en el roster de SK, teniendo en cuenta que se esperaba bastante de Blue teniendo en cuenta su trayectoria, ¿no? En la liga turca. Chécolat al final también es un rookie. Nosotros que tenemos un recuerdo de Chécolat también de cuando pasó por España con Emonkis. Así es. De Emonkis a la LEC. Bueno, estaba la narrativa de que si pasabas por Keef acababas en la LEC, porque ha habido unos cuantos nombres que han pasado por el ex-club español. Bueno, Tinks, ¿no? Uno, por ejemplo. Tinks, Lavrov también estuvo, Orome ya no está en la LEC, pero también pasó por el club. El efecto de llamitas. De hecho, Inspire también fue fichado por el club, pero solamente jugó una jornada, porque cuando lo fichó Keef tenía 16 años y no podía competir. Hay una larga lista de jugadores que han pasado por Keef que han acabado en la LEC, pero desde luego Chécolat también, que es la anécdota aquí, con Emonkis, que ha llegado a la máxima categoría. Había mucha gente que defendía como posible el rookie del split, pero claro, si los resultados no llegan por parte de Ekster, que es lo que estábamos comentando, es difícil defenderlo. Es bastante complicado. De hecho, estábamos hablando, se lo preguntaba, explicando a Razork durante la previa, fue rookie del split en primavera 2020, pero al final también un rookie del split que se veía afianzado precisamente por los play-offs de Misfits. Habría sido una candidatura muy distinta si Misfits se hubiera quedado por el camino. Bueno, a día de hoy hay bastantes candidatos para rookie del split, tenemos además candidatos muy sólidos para rookie del split, que esto no siempre lo tenemos. De hecho, precisamente hablábamos en la previa de Tritz, que tiene un total de 4 MVPs de las 7 victorias que lleva el conjunto DSK Gaming, con lo cual, bueno, demostrando que si eres support aún así, puedes llegar a brillar. Creo que está empatado en primera posición con otros jugadores para el que tenga más MVPs a lo largo de la temporada. Todavía nos quedan unas cuantas partidas. Veremos si rasca precisamente otro más en el día de hoy. Porque enfrente de esta Torre, un support que cuando llegó a la antigua DCS europea prometía bastante, pero el hype ha desaparecido con los años. Pues sí, pues ha desaparecido. Me recuerda un poco el caso de Nudibak, ¿no? Mucho hype. Fue desapareciendo el hype y luego desapareció Nudibak. Este año, de hecho. Este año ha desaparecido. El año del pato. El año donde el pato descansa. Está bien descansado de vez en cuando Terracca. Sí, sí. El LOL es agotador. Bueno, estamos en este partido de SK contra Excel, un partido muy importante. A lo mejor no tanto para SK, para Excel desde luego que lo es, si quiere desmarcarse un poco del Schalke y del propio Misfits. Pero el que está ahora mismo salivando precisamente es el equipo de Razork, que quiere ver cómo SK destruye a Excel. Y yo de momento que me alegro por los fans que estoy viendo en pantalla o porque yo creo que todos los espectadores agradecemos cuando hay un poco de League of Legends proactivo. Así que SK nos ha hecho un pequeño regalo, baneando a Zir, baneando Senna, personajes que sí que es cierto que te pueden ganar la prioridad, pero que no son los más interactivos del mundo. En cambio de Excel captado por banear Kalista, pues prácticamente el único equipo que juega el personaje en la League. Bueno, Jisoo ha estado abusando muchísimo. Sí. Cuidado con esto. De hecho, a Jisoo juraría que lo vimos en el European Masters el año pasado ya abusando bastante de la Kalista. Era un meta más favorable también, a lo mejor, para jugar Kalista, pero bueno, le ha cogido gusto. Y además, bueno, combinaciones turbo explosivas, ¿sabes? Con la Kalista, las que hemos visto. Con el Jarvan, con el Alistar un poco más clásico, ¿no? Pero en general, llamo bastante la atención. First pick de ese Twisted Fate que va a acabar en manos de Blue. Lo veamos a ver en la primera partida. ¿Se te ven un poco las intenciones cuando coges este personaje? Bueno, al final es un personaje que aquí en Europa ha gustado bastante, pero cuidado porque Rel ha quedado abierta. De momento parece que el conjunto de Excel no la quiere priorizar. También está Kai'Sa, que ha recibido un nerfeo en el parche 11.4 que estrenamos en el día de ayer. Sigue estando muy bien, pero me sorprende el hecho de que Excel haya optado directamente por Saya. Sí que es cierto que la definitiva de la campeona te permite esquivar esa carta dorada, pero precisamente es un personaje que hemos visto de forma muy circunstancial las últimas semanas siempre como respuesta al AD Carry rival nunca seleccionado a ciegas. Eso sí, Excel escoge el otro power pick en la jungla, has baneado Udyr, pues te queda Lilia. Y ahora, claro, hay una cosa que aparece de forma circunstancial cuando aparece Lilia, Terrak. Y es el Kaim. Sí, veremos si Tings está suficientemente loco. Me apetece. Tings está loco. Sí, pero Tings también es capaz de sacarse aquí un Graves y decidir que va a farmear y a ganar a la Lilia en 5 contra 5. Bueno, sí, eso también es verdad. Pero Tings, otra cosa no, pero loco, está un rato largo. Hablabas de la Rael, que se había quedado abierta, que es una campeona que estábamos viendo bastante baneada. Aquí aparece en manos del equipo DSK, que ahora mismo tiene una buena cantidad de control en solo dos personajes. Ahí lo creéis, ahí está. Bastante fácil de predecir en este caso. Estoy triste, estoy triste. La jungla en el Pacho C.4, que tiene un tier muy claro, que es Lilia y Udyr por encima de Toro, de todo, y sí, estamos haciendo eso en 2021, por gracioso que sea. Y por debajo de eso tenemos el Graves y tenemos el Olaf, que este último ya no lo vamos a ver en esta partida, porque tenemos los dos junglas ya escogidos. Mientras tanto, Checolat, que va a escoger el Rise para el Carly central como respuesta a Twisted Fate. Mucha presión global desde el medio en esta partida. Sí, estamos viendo el mismo matchup, de hecho, de la calle central que hemos visto en la primera partida del día de hoy. La jungla ha cambiado bastante drásticamente. Estamos viendo este van de Atrox, que yo creo que es casi obligatorio cuando te enfrentas a SK y llegas a esta rotación sin haber piqueado la top lane. Lo hablábamos también durante la previa. Genax, vale, con el Atrox muy bien, pero ¿con el resto? De hecho, desde que hizo Red Roll el año pasado para el split de verano, siempre ha tenido un papel en SK muy de lado débil, de personajes que se pueden guisar ellos mismos la fase de líneas, que no necesitan particularmente muchísimo apoyo para funcionar. Atrox es uno de ellos. Ahora mismo en el metajuego, NAR, por ejemplo, también sale a la cabeza como una de las posibilidades. El año pasado jugaba mucho GOR también el top laner de SK Gaming. Y precisamente, si miras este roster, pues quizás también es lo que te interesa, porque Tings es un jugador que, de la mejor intención esto, es muy egoísta, en el sentido de que él quiere los recursos para él, para poder carrilear él, y de esa manera puedes apoyarle. Bueno, ahí tienes ese secreto, es que es totalmente una declaración de intenciones. Es el Kasequita del Alistar, un campeón que les ha dado bastantes alegrías. Precisamente hablábamos de Tritz, que en general tiene un papel iniciador y muy protagonista, yo creo, en el equipo alemán. Bueno, de hecho, ahora mismo el máximo representante de Alemania, porque sí tienen que depender del Schalke, mal va, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Son tiempos duros para el Schalke, tanto en la LEC como en, bueno, fuera de lo que viene a ser el League of Legends, pero de todas maneras, eso ya son situaciones complicadas. Como en la vida. Complicados, sí. Bueno, en general son años duros para todo el mundo. Bueno, hay que decirlo, 2020 y 2021 que no está siendo el mejor momento de la humanidad. Pero, oye, volviendo al League of Legends, que es lo que nos interesa, le han baneado el Gunplank a Cryst, lo cual sorprende bastante. Tendremos un Rakan de Tore, y esto me gusta porque además de ser la pareja de moda, que además Rayo te ha puesto ahí estatuillas bonitas a la venta para que la podáis comprar por San Valentín, es importante el hecho de que hablábamos de que Tore había perdido mucho hype a lo largo de los años, pero precisamente cuando llegó a la LECS Europea destacó muchísimo con este personaje. Vamos a ver si recobra un poco de las buenas sensaciones de años atrás. Además es lo que tú dices, pareja por excelencia de Shia. ¡Uh! Me ilusiona bastante esto, eh. Aparece Jin para Jisoo. Es una boldlane con muchísimo potencial, ya simplemente a nivel 1. Rell tiene un engage increíble simplemente a nivel 1. Jin, bueno, pues tiene una buenísima cantidad de daño. Y puede ser una línea bastante complicada, incluso para Shia Rakan. Vamos a ver con qué redondean la composición, los de SK, les falta el pick para la calle superior. Excel, está claro que ahora te puede meter un tancazo y Jin se queda con un par de narices, pero de momento yo creo que está bastante ventilado. Pues ahí está el lar que comentábamos, que puede funcionar de forma muy independiente, verdaderamente has seguido el estilo de juego que esperábamos el equipo de SK Gaming. Tienes un jungla que puede carrilearte, tienes un top lane que va a funcionar de forma sola, tienes engage en las manos de Triss, que es básicamente lo que lleva jugando todo el split. Hablabas tú de la lista, que ayer le dio un disgusto al conjunto de maldaios. En esta cosa va a ser rel, y sí, ahí aparece el tanque. Vamos a ver cómo lo quiere jugar esto el equipo de Excel, porque sí que es cierto que puede llegar a tener un 5 contra 5, especialmente porque Shia es muy buena cuando la composición rival quiere venir hacia ti, entonces tienes tiempo de sobra para colocar las plumas y darte la vuelta a la pelea, pero también es cierto que puedes jugar con la presión del Ryze, suponiendo, eso sí, que salga por delante respecto al Twisted Fit para presionar la calle lateral. Excel tenía que tirar de tanques para la top lane, yo creo que obligatoriamente, teniendo en cuenta lo que había delante, o sea, ese Sion puede ser un problema para SK. Yo es que soy un poco animal y digo, wow, si aquí hay una Irelia y juegas 1-3-1, League of Legends de Fantasía que no hemos visto, Irelia sí que se banea en otras regiones, pero aquí en Europa la tenemos bastante metida en el cajón y bastante olvidada realmente. Sí, exactamente, bueno, somos más, somos gente sencilla, T-Rats, ¿eh? Nos gusta NAR, nos gusta Sion, no somos gente complicada. No, desde luego que no, lo voy a llegar a pasar un poquito mal, eso sí, Sion al principio de la partida, hemos sacado a Riven, hemos sacado a Riven. Es que Mipo está loco. Bueno, pero los top lanes tienen que estar locos. Si estás semipinzado de la cabeza, creo que lo que tienes que jugar es jungla o top. Creo que no es la mejor partida para decir que los junglas están mal de la cabeza, o sea, los torpines están mal de la cabeza. No, no lo es, por eso están jugando NAR y Sion. Y no están jugando Riven. Es verdad, que es lo que hay. Bueno, entramos a partida, cuidado aquí, con el Face Check Things que está en el albusto, sale el albusto de Río, uy, uy, lo han visto, ¿no? Ay, mira, está sacando el pingüino del caos, ¿eh? El pingüino del oro en el TFT, pero hay pings de Excel en ese albusto donde está Tings. Saben que están ahí y van a esperar, me imagino, que hasta el último instante para poder hacer la jugada. Es que va a salir Tings a meter un guarda. Va a salir Tings a meter un guarderrack. Voy a aprovechar este momento de tensión para recordaros que tenemos Superliga el lunes. Sí. Hay que decirlo antes de que Tings muera. No creo que vaya a morir. Lo está jugando de forma segura, pero Tings se enfrenta a G2 Arctic en el partidazo del lunes. Y esto es muy importante porque, claro, hablábamos de que Tings estaba muy mal, ahora resulta que no, que están ahí en la zona de Playoffs y solamente hay dos victorias de diferencia entre estos dos equipos. Que recordemos que G2 Arctic sigue primero. ¿Es Team Queso en Misfits de Superliga? ¿Es Team Queso el Salke de 2020 pero en Superliga de 2021? Lo hablaremos el lunes. Hay muchos Miracle Runs, ¿eh? Ahora mismo, a la vez. Ya, ya, hay bastantes Miracle Runs. Es que el slogan del Miracle Run es muy guapo, ¿eh? Sí, pero solo puede sobrevivir uno. Es como nuestro propio Battle Royale a estas alturas. Me gusta, me gusta. De la vida, pero oye, mira, no ha habido acción a nivel 1, Tings nos ha muerto, se ha ido al rojo, se lo va a farmear y Lilia que ha empezado por los picuchillos en la parte superior del mapa. Así que relativa calma en este arranque de partida, lo cual también me enlaza un poco a lo que quería comentar de Excel en cuanto a estilo de juego. Porque lo veíamos muy marcado al principio de temporada como ese equipo de vamos al late game, vamos al 5 contra 5, tenemos mil laners de escalado, tenemos una de Carly que luego con tres objetos te va a reventar la cabeza. Y precisamente es una identidad que como que han ido perdiendo a lo largo de las semanas. Cuidado aquí, Jesu, bien ahí con las caderitas, bien andando de forma elegante. Tore que no conectaba el knock-up sobre el tirador de SK y le saca a Trix el dedito. El otro día, Terrak en Superliga precisamente defendí que el dedo hay que sacarlo cuando hay que sacarlo. Y ese dedo está bien sacado. Hombre, también hay que decir que Jesu ha aprovechado muy bien las botas que ha comprado para empezar la partida y esa velocidad de movimiento se ha notado. Es una gran compra, sinceramente, para jugar precisamente contra Rakan. Muchísimas pociones para el sustain, además van con galletas, creo que hay aquí sobredosis de comida y de bebida en el inventario de Jesu de todas maneras. Pero puede permitirse el lujo de ser extra agresivo porque sabe que va a tener sustain, sabe que tiene esas botas para precisamente esquivar los knock-ups de toro y lo que proponga. Yo no engañemos a la audiencia a estas alturas de la vida, si tienes mana las galletas están rotas para la fase de línea. Sí, sí, sí. Da igual donde vayas, todo el mundo las lleva y si no las llevas es porque tienes runas de inspiración que tienes otra de la misma línea y no te las pones. Pero ahora mismo, la bolding, los cuatro jugadores el 90% de las veces van a llevar las galletas porque es un sustain absurdo. Ya estamos viendo triple runa de galleta en Excel, Kreis la tiene, Patrick la tiene, Torio la tiene. Ya lo estamos viendo. Kuki Abusep. Sí, la merendola, a las horas que son, pues también va entrando bastante bien, pasando las 6 de la tarde. Igual quieres el Piscolabis, pero de todas maneras, por supuesto, el sustain que va a ser importante. Ahora la prioridad bajo Excel, que la está ganando, me sorprende bastante porque precisamente Real es una campeona que el nivel 1 es muy potente. No parece que vaya a haber un gank, más bien el hecho de que va a permitir a Blue asomarse un poquito para farmearse estos minions de forma cómoda. A ver, Chicola sabe que Tings está en ese arbusto porque tiene un ward y ha visto a Tings meterse en ese arbusto. Dan, bueno, aprovecha, deja un guardián en la zona de picuchillos. A la vez SK tiene información de que Dan ha hecho esto porque tenían otro guardián a la entrada de la jungla. Y en general hay aquí una guerra pasiva de visión constante entre SK y el equipo de Excel. De hecho, estaba bastante pareja la visión y en general metida más o menos en las mismas zonas. Cuidado aquí Tritz que se lanzaba precisamente con la rel buscando el stun sobre Tore. La cuarta bola, madre mía de mi vida. Completaba el back Patrick, con lo cual dejaba completamente vendido a su support. No le ha costado nada, se va a marchar ahora. Como mucho le ha costado unos cuantos segundos al support de Excel. No han perdido nada importante por el camino. Pero podía haber sido un poco más temeroso según pasan los segundos. Esto podría afectar a la relación de Sharia y Rakan, ¿eh? A mí esto de que Sharia se va a quedar sola... A ver, si no se rompió la relación después de que Rakan se pusiese la ropa de Invictus y dejase tirada a Sharia... Yo creo que no hay nada que la rompa hasta la altura. Ya ves, ¿eh? Ya ves. Cositas. Hablábamos de las botas. Pues mira, Jesu que se siente con bastante ganas de moda. Las ha mejorado ya directamente a esas botas de nivel 3. Con lo cual el Rakan lo va a tener mucho más complicado para acertar la W. Y no solamente el propio support de Excel, sino también para esquivar las plumas de Sharia. Que hemos visto que a lo mejor recibía un poquito de intercambio de más el Jhin en el 2 contra 2 abajo. Una boldly mucho más orientada de cara a la supervivencia. Mientras la cámara nos enfoca en el carril superior. Donde, como esperábamos, lo tiene muy fácil. Contra Sion es un matchup que Excel no ha escogido precisamente para ganar la fase de líneas. Tu misión es sobrevivir. Y ya en el 5 contra 5 serás mucho más útil. Especialmente porque si te vas a pensarlo, pues bueno, el DPS depende precisamente de Grace. Sí, exactamente. Y Terra, que estabas hablando antes, quería recoger un poco esta conversación. De que Excel parece haber perdido su identidad. De un equipo que buscaba el escalado, etcétera, etcétera. Yo quiero abrir una conversación. ¿Es jugar al escalado y pelear from to back una identidad? Sí. Es una identidad que comparten muchos equipos. Ya, pero es que es fácil de ejecutar. Es una crosta. Bueno, pero aquí hay gente que, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Tú puedes presentarte a un examen y sacar un 6, puedes presentarte un examen para sacar un 9. O sea, a ver... ¿Por qué usamos tantas metáforas de exámenes y de colegio? Porque tenemos un trauma con lo que nos ha pasado en el colegio todos nosotros. No quería decirlo yo, eh. Pues ya lo digo yo, no te preocupes. Pero a ver, quiero decirte, pues cambiamos al fútbol. Tú puedes tirar a portería muy sencillo o intentar hacer tres regates por el camino. Uno más complicado pero más bonito. Hay equipos que lo pueden hacer, como es el caso de G2. Y otros equipos como Excel que nunca se han metido en play-offs. Entonces, vamos a empezar teniendo un estilo de juego básico y sencillito de ejecutar. Y cuando sepamos hacer eso, entonces intentamos hacer algo más complicado. Vamos pasito a pasito. Me recuerda a mis hermanos cuando rajaban constantemente de Raúl, el del Real Madrid. Decían, es que tío, está ahí. Simplemente le pasa la pelota y marca. Ah, bueno. Ya, bueno, pero marca, ¿no? Claro. Es lo importante. Keep it symbol, ¿no? Como estábamos diciendo antes. SK que parece que va un poco también con esa idea. De momento, bueno, Harden Gates, etcétera, etcétera. DPS, Dings en zona de confort también. Krais, a lo mejor, que lo está pasando bastante, bastante mal ahora mismo en la calle superior. Cuidado con Narek, que es un verdadero bicho de la fase de líneas. Te lo hace pasar muy, muy, muy mal. Y en general, oye, presión en medio ahora mismo, presión en toparabismo, presión en bot. SK, más redondo. Hay tanta presión de SK que Blue se ha visto regalado y se ha comido dos torretazos porque le apetecía. En el carril central. Te puedes regalar. Claro, él no se ha puesto galletas, así que tenía un poco de hambre. Y ahora mismo, Dan, que asoma en el carril superior. Krais tiene la definitiva. Podrían buscar alguna jugada. No hay visión. Y Lili se está colocando por aquí. No sé si incluso por la rotonda. Efectivamente, lo está aprovechando la niebla de guerra. Y ahora mismo, Yenax, que podría estar en peligro. Hoy va, ya va la definitiva de Estillo Instantáneo por parte de un Yenax que no es nivel 7. Así como Krais. Dan, que se desvelaba del arbusto Yenax, que salva la vida. Pero se ha quedado sin Destillo, Cerrado. Sí, eso puede ser bastante importante, porque el combo de Meganar a veces puede ser muy difícil de ejecutar. Y él y Rel van a ser en el engage primario, pero hay acción abajo. Efectivamente, engage de dritz. Tenemos tormenta de plumas. Oh, aquí Tore tanqueando el stun por parte de Jisoo. Recoge las plumas. Se queda bastante debilitada la ball en el equipo de Excel. Limpiar quemado por parte de Patrick. Bueno, y venía también tu este fake con el teleportar, con el libro de hechizos. Así que se va a tocar volver corriendo hacia el carril central. No ha perdido demasiado el conjunto de Seka Gaming. Pero son unos cooldowns que pueden ser importantes de cara a futuro. Ahí veíamos el valor precisamente de la tormenta de plumas de Saya. Muy útil contra este tipo de composiciones. Ya lo comentábamos durante la fase de Pixie Bang. Y esto significa, por desgracia, seguramente, que la proactividad que pueda promover el equipo de Seka Gaming va a ser detenida durante unos cuantos segundos. Sí que es cierto que sigues teniendo la definitiva de Twisted Fate. Pero ya veíamos también como Sekolat ahora mismo con este back se lo pasa muy bien, empujando el carril central. Sí, exactamente. Y es que en general, Seka puede apuntar bastantes dificultades a la hora de buscar iniciaciones. Ya no solo por la tormenta de plumas, el design gauge que tiene Tore, también con el Rakan. Hay doble limpiar en Excel. Tienes a Sekolat con limpiar, tienes a Patrick también con limpiar. Patrick está claro que ahora mismo puede estar algo vulnerable, pero tiene todavía destello. Cuidado aquí con la nana rítmica. Es doble slip, doble siesta, sensación única. Se reposicionan debajo de la torreta. Tienes que tiene que quemar el destello porque se ha quedado totalmente solo. Excel consigue el terreno del río y se van a quedar con el heraldo. Debería de ser un heraldo fácil. No ha sido ningún asesinado todavía en el carril central, pero el heraldo se lo va a quedar el conjunto de Excel que deberían de ponerse por delante, por fin en oro en esta partida, gracias a la activa cuando lo consigan rematar. Les ha costado un poquito más de tiempo de lo que calculaba, pero desde luego ya después de lo que ha sucedido en medio, Seka, que no se puede plantear ni siquiera pelearlo. Eso sí, al menos Yeshu se va a quedar una placa en el carril inferior, compensando un poquito el tiempo que ha invertido el equipo de Excel moviéndose hacia la parte superior del mapa, pero de todas maneras la partida que está todavía muy igualada y muy en el aire, lo cual realmente me sorprende, pero tampoco demasiado. No solamente por composiciones, pero no por el estilo de juego de estos dos equipos. De hecho, es que el hecho de que Yeshu esté ahora mismo sacando placas a pulso en bot, significa que Excel simplemente con el heraldo va a equilibrar el marcador de oro, no va a sacar ventajas luego. Tiene que seguir castigando, eso sí, de todas maneras, ahora Excel ha mandado a Crys a la parte de abajo. No sé si Tritz y el propio Yeshu van a querer acudir a la zona superior. Parece que vamos a tener ese intercambio de líneas para que NAR tampoco siga sufriendo demasiado y pueda seguir Genax abusando del top laner de Excel. Las cinco placas aguantan en la torre de tiro a la calle superior, Twister Fate está recogiendo una oleada y ahora mismo la calma, Terra Reina, la grieta del enfocador. Sí, pero es que tampoco hay nada hacia lo que quieras jugar, o sea, lo que puede plantear el equipo de Excel es algún tipo de ganqueo, algún tipo de setado donde puedan activar el heraldo y llevarse unas cuantas placas de alguna de las torres que todavía faltan por reclamar. Tienen cuatro minutos, así que tienen muchísima margen de tiempo para poder conseguir algo. Crys va a reclamar la primera placa en el carril inferior, así que está todo más o menos en igualdad de condiciones, pero la prioridad en medio, como decíamos, que sigue perteneciendo a Chekola. Y esto es muy importante porque Twister Fate no está siendo ningún tipo de factor con la definitiva, solamente ha tenido presencia global con el teleportar abajo, que no ha valido para absolutamente nada. Y es una de las herramientas que tiene ese K-Gaming para empezar a decantar la balanza a su favor y sencillamente no están en posición de utilizarla, y menos si luego en algún momento utilizan el aldo en medio. Lo hemos visto en la partida del Shark 0-4 en la que Twisted Fate, vale, sí, rotaba top, rotaba bot, pero al final el hecho de estar enfrentándote a un Ryze que te pusiera muy muy fácilmente la oleada significa que tus rotaciones van a significar que te quedas 20 subditos, 30 subditos, 40 subditos, 60 subditos, ha llegado a suceder por detrás, y que mientras Chekola va a llegar a ser en algún momento un verdadero bicho, tú a lo mejor puedes llegar a perder eficiencia. ¿Es el K-Gaming ahora mismo quiere muy fuerte Terrak llevarse este dragón? Y es el que quiere muy fuerte no pelear este dragón, porque acabamos de ver en la pantalla como utilizaba la definitiva Sion, que eso normalmente suele significar que salvo que la líe de una forma increíble ese K-Gaming, pues Excel no va a buscar ningún tipo de pelea, porque esa es seguramente tu iniciación primaria y además es tu frontline, o sea que no vas a querer pelear, van a regalarle este dragón, la ventaja de haberse hecho el primero como mucho, así que pues vamos a tener más calma todavía en la grita del invocador, es una tarde muy lenta en el día de hoy. Bueno, Blue a lo mejor aquí está recibiendo un severo castigo, le ha tirado ahí el Ignite a leguero, el Ignite me imagino que para ganar la capa del limbo también, y un extra de velocidad, pero, ujo, Terrak, que nos pensábamos que ese K-Gaming iba a hacer el dragón. Bueno, eh... Decías tú, a no ser que se caiga la líe terriblemente. Pues ahora, a ver, ha sucedido en medio. No ha sido tan terrible, pero un poco liada sí. A ver, un poquito de liada sí que ha habido, porque si pierdas la prioridad de medio es difícil hacerte el objetivo neutral. Me sorprende también el hecho de que haya querido SK no hacerse este dragón, porque es el segundo para el conjunto de Excel. Muy temprano además, porque ha sido al minuto 11, o sea que podemos plantarnos de una posible alma al minuto 22, que además es infernal, lo cual puede ser un dolor bastante importante. Tink que sigue jugando a la suya, ahora bien, este ganqueo en el carril central podría ser bueno, porque no lo sabe Excel, aunque hay dos personas. Sí, igualmente, ¿no? Yo creo que ahora mismo te quieres enfrentar a Adán y a Checolada ahora mismo en el estado en el que están. Es que Blue, al final, el castigo que se ha llevado ha sido por osar acercarse a tirarle una carta amarilla a Checolada. Y Checolada tiene limpiar, lo hemos dicho, limpiar instantáneo. Y ha sacado a Blue de la ecuación y le has dado el dragón a tu equipo y encima sale alma infernal. Es que estos pequeños intercambios tienen un significado y una relevancia mucho mayor de la que a lo mejor puede parecer a simple vista. Hablábamos, ¿no?, de que Blue igual no estaba viviendo a la altura de la expectativa que tenía, como el midlaner rookie que se llamaba a las puertas de ser uno de los grandes nombres, quitarte cara a futuro. De momento, pues, Checolada está ganando la partida en el enfrentamiento directo, sí que es verdad, ¿no?, que han querido first pick y al de usted fate, con lo cual han podido responder con un counter pick de su parte de Excel, pero esto entra dentro de tus planes en el draft. Son cuatro placas, la que han caído en medio, si no me equivoco, para el conjunto de Excel, lo cual significa que la torre está a puntito de caramelo. Pues la cuarta está a punto de caer, se ha ido ahí en unos píxeles, pero lo que quiero decir de todas maneras es que la torre está muy, muy tocada y si esa torre cae va a ser muy fácil el acceso al siguiente dragón, que sale en tres minutos, cuarenta segundos, Excel ya tiene dos, sería el tercero, te deja en una posición muy incómoda para ese K-Gaming y Excel ahora mismo quiere pelear porque tiene una ventaja de míticos muy importante que veremos si mantienen para los próximos tres minutos, pero lo más importante es el hecho de que tienes ya la piedra de renovación lunar en Lilia. Muy, muy importante, efectivamente, por todo ese sustain extra que va a tener el equipo de Excel, tenemos Krakens también, muchos DC, el que vamos a tener también en la calle central con esos dos míticos en manos también de Blue y del propio Chocolat y teníamos una cantidad, ahora han desaparecido un par de guardianes, pero había una cantidad de visión en Terra. Increíble de Excel a lo largo del río, o sea, la zona inferior está toda conquistada de puntitos rojos, cangrejo, guardianes de control, guardianes situados en los campamentos de Tings. Tings está haciendo todo, todo el rato trackeado por Excel. También te digo que ahora mismo, Tings, su preocupación personal es que vayan llegando los objetos, yo estoy escalando, ya nos preocuparemos luego de las teamfights en el 5 contra 5, que básicamente es un poco el rollo que tuvieron ayer contra Madlion. Y es que, no, la partida sigue relativamente igualada, sí que es verdad que por timing quizás el equipo de Excel ahora mismo está un poquito mejor, pero sigues estando sujeto a que tus carries directamente no puedan jugar sin NAR y Twisted Fate hacen bien su trabajo, la composición de XK te puede borrar en una rotación. Ojo aquí, la cazada sobre Tings que puede ser bastante buena, encima se está durmiendo la NAR a Rimi que le fuerza en el destello, Blue amenazando con la carta amarilla, por favor, déjenme en paz a mi support, pero le acabas de quemar un importante hechizo. Bueno, de hecho, claro, porque el combo de Rel es una de las piezas claves para iniciar del conjunto SK Gaming, la iniciación de NAR es muy circunstancial, dependes mucho de la barra de furia y de un ángulo perfecto para poder entrar, pero en este caso, Checola, que puede estar en problemas, la carta amarilla que es buena. Ahí está efectivamente, pero tiene limpiar de Rack, se gira con el mítico, cuidado, la reposición no es buena, es primera sangre para Dan, el drama empieza a llamar en la casa de SK. Bueno, de momento parece que la partida adquiere un tono muy parecido al de ayer, donde SK Gaming encontraba al daño, se empezaba por debajo y luego le podían dar la vuelta a la situación. Tore que se está enfrentando con Tritz en la zona del rojo, pero es que, cuidado, porque el objetivo podría ser, Jesús ha quedado entre dos torretas o al menos con las placas ya derribadas, primera torre para Excel en medio y cuidado también con la de abajo, porque ahora mismo no parece que quieran buscar la jugada, Excel opta por marcharse de la zona. Este oro en el Checolad duele muchísimo y es la segunda intentona de cazada sobre Checolad que le sale mal al equipo de SK. La primera era un 1 contra 1, ¿vale? Está claro. Pero esto te ha salido terrible, decías tú, bueno, la carta maya es buena, impacta efectivamente el limpiar, que no ha tardado en llegar, veamos ahí, bomba de humo, se reposicionaba, la escarcha eterna, que es un objeto que está bastante bien de rack, escarcha eterna, bueno, metes la jaula, presión ruega y venían rápidamente Tore y la propia Lilia que estaba allá por la zona a la ayuda de Midlane. Al final ha sido un 3 contra 2, tenía que quemar el destello Tore, pero ayudaba a salvar a su compañero de equipo, el daño de Grace que todavía no ha sido tan importante como puede llegar a hacer los compases. Ser más tardíos de la partida, cuando tenga más objetos, pero ahora mismo sí que es cierto que Excel es quien tiene la sartén por el mango. En esta partida del día de hoy, SK, que bueno, va a tener que amarrarse a lo que pueda hacer NAR para ganar presión en las calles laterales, de momento Sion no ha podido agruparse en ningún momento, pero la llamada a escena está a punto de sonar, son 25 segundos para el siguiente dragón, este ya sí que yo creo que SK Gaming debería estar obligado a plantearse, al menos sacar algo de mucho valor, si no te lo vas a poder hacer, obviamente el momento ideal es que tú te lo quedes y entonces ya juegas con un poquito más de calma los próximos 5 minutos, pero como lo pierdas, si no sacas nada, Excel se planta muy bien y en el 5 contra 5 al minuto 22 me parece que la composición de Excel es muy, muy buena. Pero la realidad es que Excel tiene muy bien conquistado el terreno del río y la realidad es que qué es ese algo de tantísimo valor que puede llegar a mitigar el efecto de un tercer dragón en manos de Excel, es que tienes que tirar todavía los tier 1, o sea, la partida se te está haciendo muy, muy cuesta arriba, hay mucha visión que limpiar por parte de SK, que han llegado tarde, pero bueno, parece que han llegado a la zona del río, Tings que estaba haciéndose aquí, escondidillo, el dragón lo van a pillar, tiene que utilizar el dash para escapar y Excel, salvo desgracia, debería ser capaz de llevarse este dragón. Bueno, tampoco vamos a vender el pescado antes de nada porque SK parece que quiere venir a pelear. Efectivamente, abajo el telón, Tore que tanquea, el knock-up que llega, pero no sobre la de carry, y eso que se ha llevado la vida de LAR, no hay jungle, cuidado, el milagro, Blue que se ha vuelto totalmente de oro, se queda un cerradísimo entre tres miembros de Excel, la definitiva de Genax, es muy, muy buena, Genax que ha arribado a la teamfight, cuidado con SK, shutdown sobre Ryze, Tore que es el último hombre en pie, no contamos al zombie de Sion, es una triple, se muere Tore también, han hecho un ace limpio, 5 por 0, Terrak. Bueno, hablábamos de algo de valor, ¿qué te parece un ace? 5 por 0 más el objetivo. Que salvó desgracia para este dragón, debería ser para Excel. Pues han sido, pues, 900... Le pido perdón a Wolk, ¿sabes? ¿Cuántos son? Son 1500 más las asistencias, son 750 más el dragón. Es una powerplay muy importante la que va a hacer el conjunto de SK Gaming, que la han jugado muy, pero que muy bien. Muy buena faite llena. Se queda en el dragón, la torreta de medio que no va a caer, por desgracia, vamos a ver la repetición de lo que sucedía, porque, amigos, REL poco a poco y cada vez más claro, se está consolidando como uno de los mejores supports del juego, una vez hemos aprendido lo que puede otorgar, y aquí lo vamos a ver bastante claro. W, ahora mismo va a posicionarse entre tres personas con la definitiva. Saya cae, es cierto, evitando, pero va a ganar muchísimo tiempo REL con el colapso desde el lateral para que Blue haga muchísimos estragos. De aquí lo importante, llenas va a transformarse, destello, R. Blue sabe que los otros dos están muertos, así que se centra en mantener a Rai's clavado en el suelo. Puedes recoger todas las kills en conjunto de ese K-Gaming, no muere absolutamente nadie, y quizás una de las mejores cosas es que ha sido una triple kill para Graves, que no lleva ninguna kill, pero que desde luego va a acelerar muchísimo su itemización. Recordamos que Dynx ha empezado con mal pie la partida, al final era cazado y daba la primera sangre precisamente. Aún dang ha sido el primero en morir, de hecho, bueno, daño de Lilia, rip, 300 de dañito, no ha podido hacer demasiado dang realmente, le caía la cuarta bala, y todo el control también de Trich, que una vez más vuelve a ser muy, muy, muy destacable. Combinación impecable, yo creo, de su portito plen en manos de SK. Y Dynx, luego, pues, ¿qué ha pasado con la escoba con la escopeta? También te digo, en defensa de Dan, dentro de lo que puede ser, su gráfica de daño nos da un poquito igual en esta partida, porque es una Lilia que ha ido a por primera renovación lunar, está completamente de apoyo. El problema de que se muera rápido es que la piedra lunar va a poder curar a poquita gente en esta partida, así que veremos qué es lo que pasa. O sea, por supuesto que ese ítem va a ser mejor, según pasan los minutos, porque, claro, de curación depende del nivel de tus compañeros, así que, según la gente suba de nivel, va a ser un poco más potente, pero ese es el tipo de teamfights que necesita el conjunto de SK Gaming, que Lilia sea de las primeras en caer. Dan lo sabe, y por eso vamos a ver también el otro objeto de moda con Lilia, no hablamos de nada de daño, hablamos también de un Zonias, para mantenerse con vida al máximo tiempo posible. De hecho, lo hemos visto muchas veces, que Lilia ha llegado a rushear el Zonias, ¿no? Por encima del mítico, al final le viene muy, muy bien, puede entrar incluso a hacer esas flashy plays, ¿no?, con la Q a cinco personas, tira la definitiva, luego se tira el Zonias, todo el mundo se duerme, y ya está totalmente tranquilita, nadie la puede cazar. SK se va a llevar el tier exterior, de aquí, de la zona superior, no hay mucho que pueda hacer Excel realmente para evitarlo, quieren buscar el colapso, de todas maneras, está rotando Dan, está rotando también un party que no ha podido hacer demasiado en la última teamfight. Creo que el exhaust, la extenuación que caía, era de blue con el libro de hechizos, porque sí, es 2021, y aún no vemos bien los spells que llevas con el libro de hechizos. Bueno, es... Una pequeña empresa indie, no te preocupes tampoco, en algún momento se arreglará todo. Kyle, en su tiempo libre, también programa el colapso. Claro, lo hace todo, es el hombre multitarea. Pero bueno, Genax que, de momento, haciendo también su trabajo, recordemos que hemos hablado mucho de la presión que puede ganar NAR respecto al Sion en la calle lateral, aquí desde luego, que está dando buena cuenta de ello, y esa torreta de bot también puede caer muy, muy pronto, y es importante que si las torretas de las calles laterales caen primero con el equipo de SK Gaming, ese NAR lo va a tener mucho más fácil para retener al Sion, empujar la oleada hasta la torreta de Tier 2 y tener la ventaja para rotar y agruparse con su equipo, haciendo más complicado a las labores de Kreis, o que si lo va a hacer igualmente vaya a perder tiempo, dinero y experiencia en la rotación. Madre mía, ¿eh? Como tiene Genax a Kreis, es loquísimo. Es que Kreis está totalmente lo que tú dices, encadenado a la bot... Es que la gracia está, por si alguien no lo sabe, que la W de NAR, que son la pasiva de los tres golpes, pega por vida máxima y además es daño mágico. ¿Y qué tiene Kreis? Un montón de vida. Y un montón de armadura, que no tiene resistencia mágica más allá de lo que le dé el mítico, que no es demasiada. Bueno, la vida de Kreis... Que no digo que tenga que hacerse 300 de MR, pero que se está notando en el matchup y que realmente es una de las cosas naturales que van a pasar, pero que tienes que hacer algo, porque si no te van a acabar sangrando a base de presión. Ya está sucediendo, no es que te vaya a acabar pasando, es que ya está sucediendo. Completa el segundo objeto Genax, coraza el hombre muerto para un AR, que también va a ser bastante, bastante veloz, de todas maneras. Y Excel parece que, bueno, le está costando seguir presionando también a SK. La realidad es que Excel yo creo que estaba muy convencido de que ganaban los 5 para 5. Yo también lo creo, porque se han visto muy fuertes, teniendo en cuenta la ventaja que habían amasado al principio de la partida. Ese tercer dragón yo creo que se han visto igual, pues más ansiosos de lo que deberían para poder asegurarlo. Al final ha sido una catástrofe, porque te han matado a todo el mundo y no has podido acabar con nadie a un minuto súper temprano de la partida. Y además tres de las kills han acabado en manos de Graves, que es uno de los mejores que pueden recibir ese dinerito extra. Dan ha completado el segundo objeto. Ya sabéis que la build de Lilia es tremendamente barata. El bastón de agua fluida ya ha aparecido y ahora es cuando de verdad va a convertirse en un buffo en área para sus compañeros de equipo. Repetimos lo de antes. Si mueres el primero, no vales nada. No hay buffos, ¿no? No hay buffos que puedas meter estando muerto. Hablabas tú de lo barata que es realmente y lo económica que es la construcción de Lilia en esta partida, lo cual hace más dramático el hecho de que también Tings tenga dos objetos que son mucho más caros. Cuidado aquí Blue, que está corriendo a barbaridad. Bueno, Blue, ¿eh? Pero corre muchísimo Blue. Le ha forzado la tormenta de Blumas aquí a Shaya. Es muy veloz, ¿eh? Es un cooldown importante que no va a tener Shaya porque en 20 segundos ya no van a poder demorarse a la hora de pelear el dragón. Es una herramienta de supervivencia que no va a tener el AD Carry de Excel. Y ahora mismo estamos viendo la visión del conjunto británico. Están completamente a ciegas. Yo aquí no digo quién va a ganar, pero... Cuidado. No pueden demorarse, no podemos demorarnos. Abajo el telón. Las balas reventando a todo el equipo de Excel. A Sion no. Sion tanquea muchísimo. La definitiva de Genas puede ser bastante prometedora. Es una doble para Jisoo. Chekola solo contra el mundo. Cuidado con el pitufo. Cuidado con el pitufo. Terra, que está la gente muy, muy, muy juntita. No puede ser. Chekola, que se ha vuelto totalmente loco. Tix, que se la ha llevado por delante. Y no ha sacado ni una sola kill. Jugar en E-Monkeys te deja siempre un poco loco. Ah, primero, el valor de la definitiva de Saiya. Ahí está. Por no tenerlo, se ha notado mucho. Porque sí, el cazado era Tore, pero Triss ha saltado al cuello del ADK rival sabiendo que la única supervivencia que tenía era el destello. Ha dado igual, se ha muerto y ojito porque se cague en mi minuto 23. Ignoran el dragón y están en el Nashor. Excel lo sabe, pero claro, ¿quién puede venir a presentarse? Acaba de respawnear Patrick, no llega. No tiene definitiva Crys, no puede hacer demasiado. Controlado, controlado con la carta amarilla, controlado con el Frenzer mortal. Cuidado, Tix, cuidado, Tix, cuidado, Tix. Cuidado, Tix, que te muele, se lo lleva con el Smaid. Tore, que entra Tore, que va a terminar muriendo. Ah, que atrae la pared, hombre. Nark, eso. Bueno, no voy a decir nada, pero no puedo hacer demasiado Tore, Terrak. Ah, 0-3-1, partida dura. Sí que es verdad que el KDA va a ser complicado cuando tiene el 100% de kill participation de su equipo. Let's go. Una de una. Algo es algo, pero desde luego que este Rakan, menos mal que no está casteando escape. Vamos a dejarlo ahí. De todas maneras, el dragón que sigue todavía en la grieta del invocador, pero he visto una ultimate de Twisted Fate que se ha ido hacia el carril central para recoger la oleada. Pero SK Gaming que está jugando ahora mismo sin miedo. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué documental es este de National Geographic? Pues un señor con escopeta muy enfadado se ha encontrado con una cervatilla y casi la borra del mapa. De hecho, es un cooldown importante porque le ha quemado el cronómetro y le queda un largo camino hasta el Zonias. Bueno, madre mía. Bueno, largo, larguísimo, larguísimo. Ese ítem no está parado, ¿eh? De hecho, te lo voy a dejar muy claro, no va a llegar a Zonias, ¿vale? Ahora mismo, durante los próximos cinco minutos, porque con el Nashor, el conjunto de SK Gaming, va a mantener presionadas todas las líneas. Y Tings, otra cosa no, pero le gusta el farmeo como nunca. Así que todos estos campamentos que pueden respawnear en la jungla de Excel no van a ser para el jungla del conjunto británico. ¿Es SK el mejor equipo del mundo, Terra? No. Eso es y Monkies. Uf, sí, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón, Terra, ¿eh? Esto es así. ¿De dónde viene el Chocolat? Pues de Monkies. Bueno, no le va muy bien al Chocolat, a lo mejor ahora mismo no es el mejor ejemplo. Se llevan el Nashor, se llevan la Torre de Medio, se llevan el dragón, se lo llevan todo, Terra. No tienen por qué renunciar a nada ahora mismo. Eficiencia alemana, ¿no? A estas alturas de la partida, los dos dragones primeros, siempre decimos que no son buffos de por sí muy determinantes. Quitás el de nube. Sí que tiene un poquito más de valor, pero es los que ya se repiten todo el rato. Vemos a ver aquí la teamfight, muy buena definitiva, por cierto, de Patrick. El destello quedaba un poco igual porque, por desgracia, no se podía colocar delante de nadie para que evitara la bala. Así que ya es un colapso muy sencillo. Aquí tenemos la cámara y el cuarto... No, el tercer balazo, creo. No, este era el cuarto. Es el cuarto para rematar a Lilia, 683 de daño a la cervatilla que por el UFC no podía gastar la... El cronómetro, perdón, la activa del cronómetro para sobrevivir a la pelea. Bueno, y ahí es cuando Chocolat se vuelve totalmente loco. Chocolat ha dicho, ostras, pues en verdad, pego bastante, ¿eh? A lo mejor si me explasé hacia adelante, mato a todo el mundo. No. A ver, es que ha sido muy frustrante porque ya sabes que cuando alguien está marcado con una trampa, porque ahora mismo Excel se ve que ha perdido la partida. De hecho, nosotros lo sabemos porque tienen 9000 de oro de déficit ahora mismo. En 26 minutos, ¿eh? Sí, el Brexit ha reventado la economía del Reino Unido, así que en este caso parece que también se ha trasladado la grita del invocador porque va a ser la sexta torre para el conjunto de SK Gaming con la de la parte superior. Y como decía, era la típica trampa que si conoces a Fnatic de 2014, pues hacía lo mismo todo el rato. La partida está perdida, así que vamos a ver si pillamos a alguien que vaya suelto. Y a partir de ahí, pues ganamos tiempo y ganamos una posibilidad de hacer un comeback. No parece que vaya a ser el caso. SK que respeta el Nashor, que va a desaparecer relativamente pronto. Quedan 18 segundos, pero claro, han sacado 4600 de oro. Terrak, ¿tú que te acuerdas de literalmente todos los partidos de la historia del LoL? ¿Te acuerdas de esa partida de Worlds que Royal Never Give Up tenía totalmente perdida? Estaba UCI jugándose un Kog'Maw, había 5 personas en ese mismo arbusto y literalmente tiró un escupitajo random ahí porque no tenía visión y ganó la partida? Sí. ¿Contra quién era? Ah, no me acuerdo del rival ahora mismo. Ah, y no sé nada. Creo que de hecho eso sería Starhan Royal Club, no Royal Never Give Up. Juraría que era Royal Never Give Up, pero puede ser. Son movidas aquí raras porque es un equipo que se cambió de nombre por el camino, pero ojito a la definitiva de Sion. Sion tampoco es Never Give Up, ¿eh? Tampoco es Never Give Up. Cuidado, se mete Trich en mitad de todo el mundo. Jisoo dice, bueno, a Kreis no, pero al resto sí me los bajo. Tira el Fajín de Mercurio. Oh, Mikael, no sé qué ha sido exactamente. Tore que se quita a los CCs. Patrick se ha llevado la vida de Trich exactamente. Blue que puede terminar muriendo. Piñas, pero sí, hacia la salvación. Cuidado, Jisoo, cuidado, Jisoo, cuidado, Jisoo. Checolat, ¿qué hice? Ahora sí que me voy a vengar de todos vosotros. Son C3. Sigue Tore con 100% de participación en muertes. Era Fajín. Bien, aplaudimos en este caso. Pero ya vemos que la situación de Odo todavía no está del todo solventada para el conjunto de Excel, al humor de Checolat. Eso sí, que se han mantenido a la altura de Twisted Fate, que por cierto va a 0-0-7. Pero aquí la situación es que necesitas un par más de estas para volver a sentir que estás plantado en la partida. Sí, es cierto, hemos dicho que estaba muy de cara para el conjunto de Seka Gaming. Pero esto te permite comprar tiempo, recuperar un poco de oro. Ha habido un SATA, un reclamado ahí súper importante. Y el hecho de que en el momento en el que Seka Gaming no puede borrar a tus carries de forma inmediata con el combo de CC y que la Frolin te está haciendo su trabajo en este caso, es muy complicado que lleguen a matar a Crys, Checolat haciendo muchísimo daño por encima del muro y va a recoger el asesinato uno de los miembros de ese Excel, aquí en este caso, de hecho, el propio Ryze con el shutdown en el AD carry del equipo rival. La diferencia sigue siendo bastante importante, son 8.000, es cierto. Sí, por alguna razón. Throws más grandes hemos visto. Noa. Es que... Los hemos visto. Mira, yo no puedo ir... Los habéis provocado. Yo no puedo ir por la vida pensando que voy a agafar a la gente. Lo que diga lo digo y mala suerte lo que haya, Terrag. Yo no puedo limitar mis poderes. Igual que igual. Claro. Basta, basta de cortar. Luego va a la cuenta de Maddaions a decir la walk. Nunca más, ¿eh? Nunca más. Bueno, que lo fichen y que se lo hagan los otros. Eso me hizo Yaya, me mandó una camiseta para que predijera el otro equipo y funcionó. Perdió Movistar Riders. O sea... El soborno, ¿no? Siempre funciona. A esta altura ya estamos por lo que podamos, ¿no? Pero la situación de Seca Gaming, que sigue siendo bastante positiva, no nos engañemos, en 40 segundos sale el Nashor y también el siguiente dragón. Esa es una situación muy divertida donde el dragón realmente no es determinante para ninguno de los dos equipos porque nadie va a llegar al alma, pero como Excel regala el Nashor, no quedan muchas torres con las que jugar. Bueno, de hecho, la torre de medio de inhibidor te aguanta, te aguanta de aquella manera. Está un poco pegada con cinta americana, ¿no? Ahora mismo la torre. Allá va, Tings que se refugia en el toconcillo. Parecía que no, pero al final la activa del viento unacalado abajo el telón. Está intentado esquivar aquí Jisoo a Crys. Crys que pone el pechito. Cuidado, se mete a remitir a todo el mundo con la definitiva. Esa tormenta magnética bastante, bastante buena. Pero que aguanta bastante, pero no es suficiente para que se lleve la vida del support del equipo de SK. Genax está siendo increíblemente pesado. Se vuelve de oro. Cuidado el pitufo que tiene dos de vida. Se mete en mitad de todos. Genax que revienta. Dan que los manda a dormir. Pero es una siesta amarga. Jisoo que se quita los CCs. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Shutdown sobre Blue. Se muere Tritz también. De rack. Pero esto, con solo todo lo defendiendo. Bueno, no es partida porque tiene que llegar la wave, ¿eh? Bueno, tampoco va a tardar demasiado, ¿eh? Y es una leada de cañón. Ya a estas alturas de la partida todas llevan un minion de tanqueta. Vamos a ver si puede aguantar un poco. Los dettimes son relativamente largos. Quedan 20 segundos. El único pega es que tienes un Jhin que solamente cuenta con cuatro disparos. Una así, Tore, que bueno, va a hacer un pequeño homenaje a la solo Q. Y esto significa que la partida se ha terminado. Tenía que intentarlo, pero no ha servido para nada. Termina el mapa. Y SK Gaming se va a llevar la victoria en 30 minutos. Sonríe el equipo alemán, que de momento se colocan terceros en solitario. Y sonríe Misfits. Exactamente. Que ahora mismo empatan con este resultado en sexta posición. Tenemos triple empate entre Misfits, Salke 04 y el conjunto de Excel. Y solo una plaza de play-offs. Sí. Chan. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Mucha tensión, ¿eh? ¿Qué es ese cuadro que tiene los DSK detrás? Es increíble. Pues si has retuiteado tú este tipo de arte 200.000 veces. Es porque soy muy fan. ¿Qué lees con la chica? ¿Se llama Song One? Sí, algo de ese estilo. No, soy muy fan, ¿eh? Muy cuco. Pero lo más importante son la cara de alegría que se llevan los chicos de SK Gaming. Sabíamos, hemos hablado mucho que era un partido muy importante en el día de hoy. Les tocan algunos rivales muy duros, pero estos son los que no te puedes dejar por el camino. Afianzándote en los puestos de play-offs. Ocho victorias. Normalmente el corte está nueve y nosotros que nos vamos a ir a una pequeña pausa, chicos. Hasta ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest that you've ever seen before And I'll say Eternal Eternal It's best to not feel sorry when it's over Bueno amigos, estamos de vuelta para hablar un poco más del SK contra Excel Y es que es un fin de semana muy curioso para el equipo de SK Porque pierden el early game los dos días, remontan los dos días Y se van con un 2 a 0 del fin de semana Hay que dar nunca por muerto a SK Atarrak Igual hay que hablar también del Excel Igual hay que hablar también He visto un tuit de Walk muy enfadado Porque Walk a cajón back Había puesto a Excel, evidentemente su equipo, ¿no? En predicciones Y le ha salido un poco mal Ha dicho que no vuelve a poner a Excel nunca más Está con el corazón bastante parrido Pero bueno, nosotros que hablando estrictamente de la partida Se ha roto todo Se ha roto literalmente todo Todos los esquemas se han ido a pique Efectivamente en esa team fight que estamos viendo justo Ahora, pelea por el segundo dragón de la partida Que es que ni siquiera era un dragón ¿Era el tercero? Sí Ni siquiera era un dragón especialmente relevante A lo mejor a Excel lo habría puesto un punto de alma Realmente Pero no te estabas jugando demasiado Bueno, muy buena definitiva de Yenax con ese nar Dos personas contra la pared Además también sentenciados por el bajo el telón Lili ha muerto a la primera Se hacen un 5 por 0 Y después de eso, Terrak, la realidad es que es muy complicado levantar cabeza Yo creo que si no le dan el MVP a Yenax en esta partida Es un poco un robo lo que va a suceder Sí que es verdad que Tritz ha tenido alguna iniciación bastante buena Pero en general las definitivas de meganar Que han sido bastante claves para su equipo en este mapa Para poder hacer el comeback Así que, bueno, hablábamos mucho de que Tritz estaba acumulando los MVPs De las victorias de su equipo En esta ocasión quizás va a tener un poquito más de disputa A ver quién se lo lleva Pero en general ha sido eso Ha sido una pelea donde yo creo que debería haber ganado El conjunto de X en la partida Dada las circunstancias que llevaban ese tercer dragón de la partida Pero ha sido catástrofe absoluta Todo el mundo se ha muerto Tú no has tumbado a nadie También pierdes el dragón Y es un poco lo que decía Noah también El hecho de que ese dragón igual no te era importante Sí, te ponías con 3 muy cerca del alma Pero tenías una composición que en el 5 contra 5 En principio debería ser potente según pasas de los minutos Tienes ventaja No tienes que liarla Sencillamente dices Vale, nos viene mal No peleamos Escalamos Y ya nos presentaremos al siguiente dragón Y si no, al de después De algo te sirve hacer los dos primeros El hecho de que no tienes que venir a pelear Si no quieres durante 20 minutos de partida Y la realidad es que de hecho Si volvemos atrás Ese dragón lo había seteado bastante bien Excel Un minuto y medio antes Prácticamente estaba lleno de visión Pero SK como que se había abierto paso también Habían echado a Excel de la zona No habían querido pelearse Pero luego han ido como al retake de la zona A los chicos de Excel Les ha salido terriblemente mal Protagonistas de esa pelea Yo creo que 100% Tanto Trich como Genax Una vez más Dubla de support y de top laner Haciendo un trabajo exquisito Juntos llevando de la mano A un equipo que dices Vale, tienes a Twisted Fate bien Con las cartas amarillas Has tenido a Tings también Recogiendo las kills Con la escoba de la escopeta Y Genax Ha marcado también el paso Muy bien con él abajo del telón Pero la realidad es que esas iniciaciones Esas iniciaciones tienen nombre Sí, efectivamente Ya han sido claves Pero una de las cosas Que yo también destacaría Como una de las razones O puntos positivos Vamos a ser un poco positivos también Por parte de Excel Es el carril central Porque de hecho Checola de nivel 1 contra 1 Yo creo que lo ha jugado bastante bien Al menos a mantener la presión Todo el rato Recordemos que Twisted Fate Es un personaje que a partir del minuto 5 y medio 6 de partida Cuando alcanza el nivel 6 precisamente Se vuelve muy pesado En las calles laterales Que precisamente estábamos viendo Que tenía presión Todo el rato En el 1 contra 1 Y también incluso en el 2 contra 2 Ha llevado algún que otro susto La bolding de Excel Twisted Fate No ha podido jugar el mapa No ha tenido ningún tipo de presencia Los primeros 15 minutos de Excel Han estado relativamente bien Luego se ha caído Como si fuera un castillo de naipes Y esto es importante SK duerme muy tranquilo 8 victorias en total Normalmente en playos Estás con 8 o con 9 O sea que lo tienen fácil Porque nos quedan todavía 5 partidas En cambio Excel Hace un par de semanas Estaban cuartos A día de hoy empatados De sexta a octava posición Ha habido un par de equipos Que han sido como una montaña rusa Y creo que han sido el Schalke y Excel Los más destacables en este aspecto Tanto misfits como si cada Hacen una semana 2 a 0 De Terra Que ambos equipos pueden estar Bastante, bastante felices SK pone camino A establecerse como tercero en solitario Cuidado que esto es muy, muy importante Está claro que le siguen a la zaga Fanatic y Maldaios Pero aún tienen que jugar A ver, el partido de Fanatic Yo no sé quién se lo va a llevar Porque es un clásico El internet de Berlín Esto es algo que bueno Uno puede creer que va a ganar uno O el otro Da igual Es un partido que va a haber mucha acción Siempre se tiene muchas ganas Y no sabemos qué va a suceder En el caso de que gane G2 Pues Fanatic se quedaría un poquito rezagado De esta lucha Si gana empatarían con SK Gaming Pero también te digo no A que Maldaios juega contra Vitality Entonces yo contaría Con que los leones van a ganar Cuidado con Maldaios Ahí perdieron Ya veremos cómo vienen hoy Ya, pero la que tiene la tendencia De agafar a los leones Eres tú y Wolk Y yo no los casteo hoy Correcto Pero Wolk no lo sé Los castea Wolk Bueno, pues ya se apañan Luego con... No, de hecho es Mellado con SK Gaming Es Mellado con SK Gaming Están tranquilos Están tranquilos los leones No, pero creo que también Tienen cosas contra Mellado, eh Bueno, piensa que Mellado De hecho les liqueó la marca Hace como dos años Esto Historia antigua del león Pero Mellado es el enemigo Original de Maldaios Que luego lo metimos En la casa de la leonera Porque somos así Somos pacifistas Y bueno Siguimos hablando de SK Pero ahora mismo La explicación está bastante Bastante apretadita SK quiere desmarcarse Y la realidad es que Repasando desde que SK Se metió en la LEG Creo que nunca los habíamos visto Tan arriba No, es su mejor resultado Actualmente La historia reciente Porque hablamos de la LEG Sí que es cierto que SK Gaming Existió en la LCS Europea Hace unos cuantos años Con Ocelote Acabaron el... Creo que unos paseros Fueron segunda o tercera posición Pero bastante arriba Precisamente un roster Que tenía a Forgiven En la alineación Y a Enrated Como suporte Nombres míticos Que igual a mucha gente No les suena a nadie de hoy Pero yo soy hace muchos años La época reciente Cuando volvían a entrar en Europa Con la LEG El mejor puesto que habían terminado En la fase regular Si no recuerdo mal Es sexto Sexto El equipo que contaba con el top lane En español Y con self-made Y crown shot Un equipo que bueno Luego por nombres La mayoría sé si que va a sonar bastante Pero ese es un mejor resultado Ahora mismo podemos hablar De que esta primavera de 2021 Con muchos novatos Puede ser su mejor temporada regular De la historia reciente La verdad es que en general La incorporación de novatos En los equipos de la LEG Ha funcionado bastante bien ¿Recuerdas aquel año terrible De Misfits Con el mega roster Aquel que se montaron Que les salió carísimo Y acabaron promocionando Toda la academia Les fue mejor Rogue hizo igual Escucha, escucha, escucha Esa es la parte bonita Porque el equipo de Rogue Era un equipo de muy veteranos Que no acabó de funcionar Y trajeron a los de la academia Entonces dentro de lo que cabe Tiene sentido El equipo de Misfits Empezó como 8-1 La primera vuelta Y se quedó fuera de Playoffs Sí Con rosters Con nombres muy, muy, muy míticos Entonces estaba Feviven Por ejemplo Que fue uno de los grandes Milleners europeos Aunque ahora mismo Está en la academia de Fanatic Estaba Soaz Otro de los mítiquísimos Topliners de Europa Estaba Gorilla Uno de los mejores supports del mundo Que venía de Corea Y de ser varias veces Finalista o semifinalista Del mundial Con equipos como Rocks Tigers Pero inexplicablemente Pues no funcionan Inexplicablemente no funcionaron Y luego promocionaron a Dan Mann Y al resto del equipo De Misfits Premier Y al líder Y a Kirei Y les fue muy bien Y de hecho El único que mantuvieron Más o menos Y no recuerdo mal Fue Han Sama Que aún así fue rotando Estos son cosas que pasan En general Los rookies parece que Están dando buen resultado Como mínimo A SK se lo está dando Hablábamos también Durante la previa De que tienen muchos candidatos A rookie del split Así que ojo con estos chavales Ojo también con SK en verano Porque si ahora están rindiendo Yo creo que es un equipo Que va a ir a más Bueno, sí, claro El equipo SK Gaming Tiene unos cuantos novatos Que pueden llevarse El premio al novato del split Pero también lo tiene En el conjunto de Maldayos Que juega a continuación Contra Vitality O sea que vamos a ver Qué tal le va al jungla español Después de una pequeña pausa Amigos Hasta ahora Maldayos Maldayos